y sobre todo que en este 2011 el principal proyecto para mí es el GILSOL una inversión fuerte histórica de hacerlo nuevo en todos los sentidos y sobre todo también la parte de los luchadores yo me comprometo a buscar los recursos para los luchadores y sobre todo hacerles llegar algo para su ayuda de estos eventos también entonces el compromiso del instituto con ustedes aquí a todos los luchadores y a los organizadores de este comité de apoyarlos no nomás en el espacio en los trámites en los patrocinadores sino también en infraestructura deportiva